¿Qué es la voluntad de sentido? De acuerdo a Joseph Fabry, esta es la más poderosa motivación para vivir y para actuar. Los humanos son seres en busca de sentido. Visualizar el sentido de su vida les permite desarrollar sus capacidades y soportar los contratiempos. El fundador de la psicología, Sigmund Freud, consideraba al deseo por el placer como la máxima fuerza motivacional. Alfred Adler, un discípulo de Freud, consideró por su parte al deseo por el poder como nuestro más poderoso incentivo. Ambos son importantes. El individuo actúa para encontrar placer y alcanzar poder. Pero de acuerdo con Frank, el placer no constituye una meta primaria. Se deriva más bien del hecho de haber realizado algo significativo. El poder no es un fin en sí mismo, sino solamente un medio para lograr un fin que se alcanza utilizando el poder de una forma significativa. El sentido no es ni un subproducto ni un medio para lograr un fin. Es la meta última. Si la voluntad hacia el sentido es ignorada o reprimida, el individuo se sentirá vacío. Espero les haya gustado este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!